¡Lóga a mi novia! Yo lo haré con un cortado, no cae a mi novia. Localizamos una caja de subministro, asegura la posición. Elimina todos los objetivos de la zona. ¡Lóga a mi novia aquí en el helicóptero! ¡Lóga a mi novia aquí en el helicóptero! ¿Por qué salto? Embaixo del helicóptero, aquí. Voy a dar más clima también. Boa, moleque. Y ahí... Coloquei más clima también. Oye. Objetivo localizado. Contrato cumplido. Todas las cajas de suministros localizadas. Objetivo de recuperación. Hagámoslo. Para mí todo el mundo. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. El enemigo es por aquí. Colocando minas. El enemigo de la recompensa cayó. Bien hecho. Necesito reconocimiento en mi posición. UAB ingresando en la zona. Minubi. No, no. Para mí, voy a llevar. Marqué un objetivo Tengo movimiento Encontré un vehículo aquí No importa El gas está aproximando ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Marqué un objetivo Oh, rapazía Caralho, o cara está jugando de quiggy Sem coronha Ah, porra Caralho, vem sniper, rapazera Oh, maravó Água, arriba O HB aliado arriba E se ando barrido del radar Ah, se veem sniper marca É só 22 bagulho, né Está tirado Aquí, yo voy Tengo movimiento ¿Alguien necesita esto? Marqué un objetivo ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Ah, está en el vértice ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? ¡Va a morrer! ¿Musica el enemigo! Ah, vivo! Hey, before le marcó ¿Dónde está el enemigo? ¿Conocí el enemigo? Ah, vivimos identificado en destrozo al pasado. Estaba cheio de sal. Aquí hay armas. Fusil de precisión. Alguien lo que saltó. El Gil va a ir, mano. Está llamando a gente, Pedro. Vamos terminar. Ah, eso sí, eso sí. Espera ahí, gente. Estamos pegando a arma. Está tranquilo? El Gil se está avanzando. Efectivo aquí. Opa, partero fue perto. Oh, lo down. Tengo movimiento. Tengo una entrega de armamento en camino. Tengo solo down. Bravo, valeu, valeu. Sniper. Visión y construcción. Sniper. Tengo en punto. Ah, qué dinero. Ah, qué dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 Estar en acción. Estar en un pronto de ellos. Estar en acción. Contacto visual. Te vas a acercar. ¡Aquí va para acá! ¡Aquí va para acá! Estás perdiendo terreno. Debemos ir a la zona segura. Estás entre los cinco. Posición marcada para ataque aéreo. Percibido. Ataque en camino. ¡Estás entretenido! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a la zona de encima! ¡Maldita! ¡Pares bien! ¡Buenas caras! ¡Puesen de trabajo! ¡Puesen de trabajo! ¡Gracias! ¡Estoy aquí! ¡Aquí va para acá! ¡Buenas caras! ¡Faulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!